¿Qué raza? Bienvenidos a otro capítulo de Deadpool, yo soy Kino y me ven a través de TheGamingPath Y hoy continuaremos en otra parte de Deadpool, como iba diciendo Espero poder pasar esto rápido ¿Por qué? Porque si lo hago rápido, menos vídeos me toma Y si menos vídeos me toma, más fácil es para mí Ah, ¿es para abajo? No me acuerdo si es para abajo o si es para arriba Pero al parecer si es para abajo Tranqui Listo Ah, no es cierto que no puedo pasar por ahí Closip Dress está Ahí está Dinero Deadpool puntos Ah, todavía no quiero pasar por ahí Ah, todavía no quiero pasar por ahí No, todavía no Deadpool, entiéndeme, por favor Gracias Vamos a subir por ahí Vamos a pasar por aquí Sí Mira, dinero Por aquí Ok Supongo que me están disparando Así que es por aquí Ah, la vez Eh, ¿qué traes tú, culero, eh? Uh, te crees mucho, eh ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Ya casi no llegaba Oh, me lanzan granadas Qué lindos ¿Me quieren? ¿Me quieren? ¿Por qué me lanzan granadas? ¿Eso es lo que intentan decirme? Oh, suquetes Qué lindos Ahora sí, ¿cómo agarro esto? Listo Listo Ok, vamos por aquí Y por acá Y colocamos aquí la celda de energía Y ahora interacción A ver Ah Uy, papaya No se la haya ¿Se puede hacer un poquito más a la izquierda? Ah, muy bien Eso no importa Ah, es meta Ah, lista Lo que me intriga es ¿Cómo es que funciona el brazo Solo con una celda de energía Y unos cables? Pero bueno Vale, tanto alboroto por ello Ah Listo Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Supongo que de aquí puedo pasar Parece que tú has traído una arma A un gigante robot de arma de arma de arma de arma Uh, tacos Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por ahí, nada Por acá Creo yo Hmm A la vez ¿Qué pasó aquí? Ah, chinga, chinga Qué rollo Ah, no es cierto Ah, qué bueno que me puedo pasar por aquí Ok, vamos a grabar esa última parte Para Kade Hey, qué pedo de pu... Bueno, no hay pedo Ok Supongo que uno Se mueve por aquí Y busca Más monedas Creo Para inercia Ah Ah, bueno Por aquí me puedo mover Y más dinero Pero estoy aburrido No estoy disparándolo a nada Ah Hmm 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 Hey Parece que no puedo pasar por ahí Así que Solo continúe en mi camino por acá A ver qué encuentro Que al parecer nada es útil Qué raro Estoy seguro de que he pasado por aquí ¿Por qué hace un momento no me deja pasar? Qué loco Muy bien, ¿es en ese brazo? ¿O no? No, por aquí no Tal vez por acá Ah, ok, yo lo encontré Qué madre ¿Cómo llegamos al cable? Ah, te crees mucho, eh, pero Lo que me encanta es ser del pool Realmente en este juego Es que te puede valer Prácticamente todo lo que pase Y irte a pelear a los bobos Y contratados Excelente Mmm, aquí Ah, mangos Y ya me leo Esa cosa es verde Ah, la mandarina ¿Qué te traes, perra? ¿Quieres pelear? Ah, la bestia Oh, Dios Ah, oye, oye, oye Tranqui, tranqui Tranqui Tranquilízate Soy un buen chico Soy un buen chico Soy un buen chico Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh, güey Creo que no entendiste Bien Pero a todos se pasa de lanzar O sea, uno tranqui aquí, chido Seguro pisteando con agüita Te disparan Digo, te disparan Te parten La cara Eh, que me pierdo, lo siento A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está Cable? Cable Uh, mira, tacos Ah, no me dejan nada No, 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 no Ah, por cierto No sé si se fijaron Por eso ya tenemos camisetas Y hoy me acompaño Que no tiene nada que ver con Deadpool Pero aún así es igual de genial Ok Ok No me va a caer encima Sí, ah, güey No podía faltar No podía faltar No podía faltar No podía faltar Oh, shit Oh diablo, lo único malo es que no es, este, como se dice, este, una metralladora como tal, solo disparo tres veces, a la bestia otra vez, no me da chance, habrá cosas secretas, a ver, vamos a recargar la bota, a ver, no funciona, patadas, a trancasos tiene que funcionar, no, 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 todos, 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 todos los botales, ¿Qué es eso? Ah, ok, ese es un poco raro, pero bueno, ¿Un Wolverine? ¿Un pollo? No Ah, creo que no es el mejor momento para, chatos Ah, ¿otra vez? Oh ya, estamos afuera Hola bestia Me la pelaste ¿Qué, por dónde, por dónde, por dónde? Ah Pues hasta dónde tenemos que saltar Aplastamos a tres Ah, creo que estoy en la cabeza de esto Sí, no, no creo que eso Ah, ¿esto tiene la prioridad? Ah, creo que ya lo bate Ah, y otra vez estos güeyes, oh, me cagan Ah, chingada, me salió esta morra No hay pedo, se puede quedar Creo que ya llegamos al otro extremo del lugar ¿A qué raro de ratos? Claro Ratos Bye Oh Oh Mmm Ay, le hubiera picado Bueno, perdí, quién sabe qué hubiera pasado Hola bestia Como iba diciendo hace rato ¿De dónde salen tanta gente? ¿O todos son clones? Digo, tendría sentido si todos fueran clones Así todos podrían estar en todos lados y en todo lugar, pero Pero aún así se me hace que son demasiados Ah, no, otra vez Bye, Ro Oh, mangos No lo habíamos matado ya Sí, va a doler No dolió Tanto Ok Hola bestia, ¿dónde queda nuestro brazo? Ah, pero ahí está Ah, está lo Ah, es neta, los controles están al revés No, no te lo lleves Ratas, es en serio ¿De dónde salió el perro? Ven para acá, perrito Ven para acá, yo te quiero Ok, no hay nada por aquí No, no mutantes aquí Ah, perro Dame la Dame mi brazo Dame el brazo Gracias Gracias Pero no, gracias Ah, ese sonido siempre Siempre hace más Horrible Se le salen los dientes, ¿qué pedo? A ver, ¿y ahora por dónde? Ah, no puedo hacer nada Uh, uh, dioses Ah, creo que la cagué Eh, déjame picarla Vamos a ver lo que está detrás de la puerta Hmm, solo cosas, 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 más cosas Hmm, tal vez Por aquí Ah, chau, esa fue mi favorita ¿Dónde estamos ahora? Parece que algún tipo de genosia ¿Prisión? ¿En serio? ¿En serio? Genosia ¿Prisión? Hey, eso fue cathartic No sé por qué Aún estamos tratando de seguir A ese estúpido script Eso es lo que hemos hecho Ah, es demasiado lógico Lo ilógico Habla que yo Estaba cerca No, por favor, no Supongo que es por ahí arriba Pero vamos a ver si hay algo por aquí Y solo hay armas Que no tengo Bravo No, al parecer Sí es por allá Pero Pero algo me dice Que por aquí puede subir Oye, ¿qué pedo con esto? Gracias Para nada Y cosas que no tengo ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué no tengo? Ah, es cierto Estaba comprando todas las mejoras de las espadas 150 mil Y tengo 400 400 Oh, las pistolas son las mejores No Ay, ¿por qué cuesta tanto? Nah Nah Uh, más municiones Nah Nah Oh, eso suena está chido Me falta Me falta ir al número Que interrumpa Órale Ah, tacos Más tacos Ah, pero son mejores Para los mismos Mejor Ya sé ¿Me voy a comprar una arma? Nah Nah Ahí está Ah, no puedo quitarle nada Me voy a quitar las Inflenco un golpe crítico Cada 20 golpes Pongamos con eso 75 50 mil 25 Ah, está bien No Me cuesta mucho Mmm 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 Sí, esto de compras Es muy aburrido Ay, de compras Mucho Más porque después Ya de un rato No puedo comprar nada Mmm Debería comprar esto Debería haber comprado eso Eso suena muy bien Qué lástima que no lo hice Martillos ¿Y cómo los cambio? Ah, ya picamos Martillos Ok Ven para acá Déjate golpear Ven y Déjate que te parta la cara Con un martillo gigante ¿Quién hizo eso? Oye, oye, oye Ah, ah, ah 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 Ah, jodete Ah Me emocioné Creí que van a ser más rápidos Mmm Muy bien Primer objetivo Matar a este güey Ah Quítense Perras Perras Perro No sé Pero creo que los combos Están un poco lentos Digo, yo decía que iba a ser lento Pero no pensé que tan lento Sí, debí haber comprado las de plasma Pero son martillos Eh, ¿quién me disparó? ¿Quién me disparó? Ah No No, 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 no Es cierto A la bestia Es cierto Es un tipo de clon Ah Ah Están completos Idiotos Se ve como Gambit Sí, pero mejor A ver Todos estos chicos Son clon De algún Un Otro Ah Ah Ahora tengo que tener cuidado de todos los que están cerca. ¡Aquí no hay ruedas! Sí, ella tiene que estar aquí en algún lugar. ¡Para terminar! Lo chido es que los puedo quitar el bloqueo. Lo único malo es que no tengo combo. ¡Hola, bestia! Se fue. Mala idea. ¡Eh, ven para acá, perra! Ahora nos queremos mal. Necesito más puntos. ¿Qué pedo? ¿Por qué se nos vayan? ¡Oh, sí! ¡Es neta! ¿Se va a poner a orinar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Todos están orinando ahí? No se han dado cuenta de que... No se han dado cuenta de que... No se han dado cuenta de que están con Deadpool ahí en medio. No se han dado cuenta de que... Ya sé. En lo que él orina... Ya me comeré... Un... Muffin. Muffin. ¿Qué hizo mamá? ¡Ah! Está rico. Hay el chocolate. no, 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 no. Ha ha ha, se han agonado demasiado. Ah, se han agonado. Ah, creo que se han bajado una palanca. Ah, pute mío, no hay los coles. Ah, se ha agonado. No lo entiendo.圽e nunca rompo el código de gente. ¡Hola, bestia! ¡Sí, orinando! ¡Por acá! Igual no creo que sea lo de Rogue, pero bueno. ¡Me disparo! ¡Hola, bestia! Me dieron con una escopeta. ¡Ah, te quieres mucho, perra, eh! ¡Pues yo tengo un maldito martillo! ¡Que todavía no causa mucho daño! ¡Me debía metir! ¡Oh! ¡Quítate! Sí, es demasiado lento el martillo. Me arrepiento un poco de haberlo comprado, pero poquito. Pero es porque no infligé tanto daño con las espadas. Creo. No creo que pueda pasar por ahí. O tal vez sí. ¿Sabes? Algunos días, es solo no vale dar cuenta de las estrategias. ¡Hola, bestia! Un poco malo es que no reciben tanta... ¡Oh! Eso estuvo chido. Debería haberlo usado antes. ¡Smash! ¡Muy! 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 Destruyó la defensa... Pero es muy molesto que sea demasiado lento. Nunca me han gustado los personajes lentes Más por ese tipo de cosas Ay dioses No, eso no funcionará Espera el momento Eso en serio ¿A lo menos? Debo de comprarme las otras armas por cierto Ay no Me equivoqué Ratas Ay ya que Seamos rápidos No provocó nada de daño No mames Oh diablo Oh dioses Bueno eso fue rápido Un trato más Creo que eso fue una mala decisión Resisten un chingo Estos güeyes Ah me equivoqué Digo me encanta el hecho De que pueda hacer combos bien grandes Pero ¿De qué me sirve si no los mato rápido? Ah no es ese El que no me ha dejado matarlo rápido Oye pero eso es como es bien chido Ay al fin Gracias Por eso es que no te dejan hacer mucho Hasta que no los terminas a todos Oh diablo Nadie debería haber hecho eso Si Definitivamente Nadie debería haber hecho eso Ah lo único malo es que Bueno Nadie debería haberlo hecho Ok Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Espero que les haya gustado Yo soy Gino Y Nos vemos Chido 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 Chido